Qué bueno, yo sé ver a veces en el Facebook de algunos hermanos de aquí de la iglesia que se inscriben a esas carreras que hay las 10K, si han visto, las 5K, esas rutas de tantos kilómetros y he visto algunos hermanos que se inscriben, yo cuando veo eso digo les admiro mucho porque a veces yo quiero salir a correr y en realidad no llego ni a la media K a veces y me canso y no avanzo y admiro mucho, ahora yo digo esto porque la vida cristiana la vida cristiana es como una carrera, una carrera que tenemos que correr la vida cristiana es una carrera en donde hay una meta a la que tenemos que llegar hay una ruta que es la que tenemos que seguir y hay también un premio que podemos recibir al final la Biblia en algunas ocasiones compara la vida cristiana de esta manera es una carrera donde hay una ruta a seguir, hay una meta que tenemos que llegar y hay un premio que podemos recibir y vamos en esta mañana a leer un pasaje en la Biblia en donde el apóstol Pablo precisamente hace eso, compara la vida cristiana con una carrera y vamos a ver qué nos puede decir Pablo acerca de cómo correr esta carrera de cuál es la meta que tenemos que llegar y cuál es el premio que podemos recibir ya lo leímos al inicio este pasaje pero vamos nuevamente a leerlo está en Filipenses capítulo 3 Filipenses 3 vamos a leer los versículos desde el 12 hasta el 14 Filipenses 3 del 12 al 14 vamos a leer la palabra de Dios dice el apóstol Pablo no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús como les decía aquí el apóstol Pablo está comparando la vida cristiana con una carrera que él está corriendo por eso dice no pretendo ya haberlo alcanzado ni que sea perfecto pero dice sigo a la meta sigo hacia adelante entonces Pablo compara la vida cristiana con una carrera y lo primero que vamos a ver es en la carrera de la vida cristiana cuál es la meta cuál es la meta a la que tenemos que llegar el versículo 12 dice no es que ya lo haya conseguido todo que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí Pablo dice que la meta de su vida es alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús le alcanzó a él esa es la meta que Pablo tenía pero uno se pone a pensar que es aquello por lo cual Cristo Jesús le alcanzó nosotros conocemos la historia esto está en el libro de hechos cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia cristiana iba camino a Damasco y tiene un encuentro con Jesús Jesús le alcanza a Pablo en el camino a Damasco y Pablo estaba convencido Pablo sabía que cuando Jesús le alcanzó es porque tenía un propósito para su vida Jesús tenía un propósito para su vida y dice Pablo esa es mi meta alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí hermano déjeme decirle que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros si usted está aquí en este lugar es porque de una u otra forma ha recibido una invitación de parte de Dios Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas hemos estado hablando en estas semanas de los propósitos por los cuales Dios nos creó hemos hablado de la adoración hemos hablado del servicio pero ahora vamos a hablar de algo muy importante porque la meta precisamente de nuestra vida cristiana es el discipulado ¿a qué me refiero? la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza lastimosamente por causa del pecado sabemos nosotros esa imagen y semejanza de Dios ya no es tan visible en el ser humano el pecado no nos permite ver la imagen y semejanza de Dios en el ser humano el pecado podemos decir ha dañado o ha desfigurado la imagen y semejanza de Dios en el ser humano por eso Dios envió a Jesús para que al morir en la cruz Él pague el precio de nuestros pecados restaurar nuestra relación con Dios pero también para mostrarnos cuál es la imagen y semejanza de Dios en el ser humano dice la Biblia que Jesús es la fiel imagen de lo que Dios es y el propósito de Dios en nuestra vida es cada día hacernos un poco más como Jesús para restaurar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano cada día Dios quiere hacernos un poco más como Jesús esa es la meta de nuestra vida ese es el discipulado avanzar cada día para ser un poco más como Jesús Dios nos creó para llegar a ser como Jesús esa es la meta teniendo esto en mente a Jesús como la meta de nuestra vida sabemos ahora sí a dónde vamos sabemos la carrera que tenemos que correr sabemos hacia dónde se dirige sabemos que cada día de nuestra vida tenemos que esforzarnos por imitar un poco más a Jesús en todo ¿no es cierto? imitarlo en su amor imitarlo en su compasión imitarlo en su humildad en su mansedumbre en su servicio en su compromiso por hacer la voluntad de Dios etcétera ¿no? hay tantas cosas en la vida por las que nosotros tenemos que avanzar cada día imitando un poco más a Jesús ¿sí? esa es la meta a eso es a lo que se refiere Pablo no pretendo ya haberlo alcanzado no es que sea perfecto pero sigo hacia adelante para alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó dice Pablo esa es la meta ahora si pensamos en la meta que tenemos ¿será que está fácil llegar? ¿difícil? ¿qué les parece? llegar a ser como Jesús a nuestros a nuestra mente yo diría imposible ¿no? si lo pensamos en realidad lo que Jesús es pero hay algo importante y vamos vamos a verlo ahora lo segundo aquí es cómo llegar a la meta ya sabemos cuál es la meta ya sabemos a dónde vamos sabemos lo que tenemos que hacer lo siguiente que Pablo nos enseña en este pasaje es cómo vamos a llegar a esa meta en el versículo 13 de Filipenses 3 dice Pablo hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya dice hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás esforzándome por alcanzar lo que está adelante yo creo que aquí Pablo nos da un principio muy importante para llegar a la meta primero tenemos que reconocer lo que nos falta por recorrer para llegar a la meta primero tenemos que reconocer que todavía no hemos llegado a la meta que todavía nos falta reconocer lo que nos falta por eso dice Pablo no es que ya lo haya conseguido todo decía en el 13 o que ya sea perfecto en el 13 dice no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Pablo estaba muy consciente que todavía le faltaba por llegar a la meta si ahora si pensamos en Pablo que se yo uno de los más grandes cristianos digamos así no de todos los tiempos una persona que tanto hizo por el reino de Dios que tanto se esforzó en su vida por por expandir el evangelio si ya 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 yo en mi vida digo ya quisiera yo llegar a ser como como Pablo si pero Pablo mismo en todo lo que él hizo dice yo mismo todavía no lo he alcanzado todavía no lo he logrado reconocía que todavía le faltaba mucho por por recorrer en esta carrera de la vida si yo creo que eso es es humildad si la humildad es el primer paso para poder avanzar la humildad en nuestra vida no humildad yo estaba pensando que uno de los secretos de la humildad en nuestra vida es precisamente cuando nos comparamos con Jesús si cuando nos comparamos con Jesús y nos damos cuenta cuánto nos falta por recorrer recordemos que la Biblia está llena de pasajes en donde dice que Dios resiste a los orgullosos pero da gracia a los humildes si lo primero en nuestra vida es reconocer eso que todavía nos falta mucho por recorrer hay un pasaje que me gusta citarlo para ilustrar esto es una historia en la Biblia cuando Jesús se encuentra con un joven dice la Biblia que era un joven rico y este joven se acerca a Jesús le dice maestro que debo hacer para heredar la vida eterna no Jesús le responde conoces los mandamientos guarda los mandamientos y cita a Jesús algunos de los algunos de los mandamientos y este joven le dice todo eso he guardado desde mi juventud le dice este joven y él pensaba que ya había llegado a la meta todos esos mandamientos ya los he guardado desde mi juventud dice este joven entonces Jesús le queda viendo dice el evangelio de Marcos mirándole le amó dice y Jesús le dice aún te falta una cosa vende todo lo que tienes dáselo a los pobres luego ven y sígueme dice Jesús aún te falta una cosa hermanos de pronto este joven de la historia tenía un problema con con el dinero precisamente y es ahí en donde Jesús apunta y le dice aún te falta una cosa pero hermanos en nuestra vida de pronto nuestro problema no sea el dinero de pronto haya otro problema pero no importa qué tan satisfechos lleguemos a sentirnos por todo lo que estamos haciendo por todo lo que hemos aprendido por todo lo que hemos logrado en la vida cristiana cuando nos acercamos a la biblia cuando nos acercamos a Jesús él siempre nos va a decir aún te falta una cosa y luchamos por por vencer aquel problema en nuestra vida y seguimos estudiando la biblia seguimos viendo a Jesús en la biblia y nos va a decir nuevamente aún te falta una cosa así será siempre en nuestra vida siempre Jesús nos va a decir que aún nos falta una cosa alguien decía que la vida cristiana es como un caminante que va hacia el horizonte y mientras avanza se va dando cuenta que el horizonte está cada vez más lejos así es la vida cristiana o no sé si a alguien le ha pasado cuando han ido algún paseo a las montañas alguna caminata y a veces uno se camina y se camina y se ve una cumbre y se esfuerza mucho por llegar le cuesta a veces horas y se llega a esa cumbre y se da cuenta que ha sido solo una pequeña montaña y más allá y más más cumbres por conquistar a veces pienso y así es la vida cristiana uno se reconoce que se tiene un problema un pecado una debilidad algo que cambiar y se esfuerza se lucha se vence esa debilidad pero Dios le sigue mostrando cada vez hay muchas más cumbres por conquistar esa es la vida cristiana y ese es el secreto de la vida cristiana reconocer que siempre nos falta todavía algo por cambiar algo más por avanzar por eso hay esta frase que dice la satisfacción es la tumba del progreso ¿se han escuchado? me parece muy real también en la vida cristiana la satisfacción es la tumba del progreso porque cuando como cristianos nos empezamos a sentir satisfechos con lo que hemos logrado satisfechos con lo que sabemos satisfechos con lo que hemos cambiado y pensamos que ya lo hemos hecho todo como dice la frase es la tumba del progreso porque ahí dejamos de crecer ahí dejamos de avanzar ahí dejamos de cumplir nuestro propósito de llegar a ser como Jesús ahí perdemos el propósito del discipulado dejamos de ver a la meta por eso dice la satisfacción es la tumba del progreso la meta de la vida cristiana es llegar a ser como Jesús y eso es algo por lo que vamos a luchar toda nuestra vida dice la Biblia que la obra de nuestra santificación será solamente perfecta cuando Jesús regrese o cuando hayamos partido a la presencia de Dios solo ahí será perfecta la obra mientras tanto siempre habrá mucho por lo que avanzar dice otro pasaje conocido de Pablo en Filipenses capítulo 1 en el versículo 6 dice Pablo estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús Dios comenzó una obra en nosotros y dice Pablo que le irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús entonces como llegar a la meta lo primero para llegar a la meta es reconocer que todavía nos falta mucho por llegar otra clave que nos da aquí Pablo para llegar a la meta es que hay que olvidar lo que queda atrás decía el pasaje más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás en la carrera de nuestra vida obviamente hay muchas cosas que tienen que ir quedando atrás tienen que ir quedando atrás y si nos ponemos a pensar lo primero que tiene que ir quedando atrás obviamente es el pecado es el pecado hay otro pasaje conocido está en Efesios vamos a leerlo sin perder Filipenses 3 que estamos estudiando podemos ir a Efesios 4 Efesios 4 los versículos desde el 22 hasta el 24 Efesios 4 desde el 22 hasta el 24 es un pasaje muy importante con respecto a esto también dice el apóstol Pablo con respecto a la vida que antes llevaban se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad es decir en la carrera de la vida cristiana lo primero que tiene que ir quedando atrás como dice Pablo aquí es nuestra vieja naturaleza el pecado dice Pablo quítense esa vieja naturaleza vayan cada vez siendo renovados en su mente y vistiéndose de esa nueva naturaleza que es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad lo primero que tiene que ir quedando atrás en nuestra vida cristiana es el pecado cada vez más pecados tienen que ir quedando atrás mientras avanzamos otra cosa que tiene que ir quedando atrás yo pensaba que es importante es que tienen que ir quedando atrás también todas aquellas cosas que antes creíamos que era lo que daba valor a nuestra vida antes había muchas cosas que eran lo que daban sentido lo que daba significado a nuestra vida y todo eso tiene que ir quedando atrás porque digo esto porque Pablo mismo nos dice en Filipenses 3 que estamos observando en esta mañana en unos versículos antes de Filipenses 3 leamos desde el 4 hasta el 8 son unos versos antes del pasaje que estamos analizando en esta mañana Pablo dice aunque también yo tengo de que confiar en la carne si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne yo más fui circuncidado al octavo día soy del linaje de Israel de la tribu de Benjamín soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible pero dicen el versículo 7 pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo y a decir verdad incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo esto es interesante Pablo dice antes tenía muchas cosas que daban valor a mi vida muchas cosas que daban significado a mi vida era de la tribu de Israel de la tribu de Benjamín dice circuncidada al octavo día conforme a la ley fariseo dice en cuanto a la justicia irreprensible dice Pablo había tantas cosas que daban valor a su vida pero todo eso desde que conoció a Cristo dice Pablo lo considero como pérdida por ganar a Cristo hermanos cuando conocemos a Cristo lo único que da valor a nuestra vida es Cristo es Jesús es lo único que da sentido lo único que da importancia a nuestra vida esto es muy importante no nuestros triunfos no las metas que hayamos conseguido no lo que hayamos lo que tengamos no nuestras posesiones eso no da significado a nuestra vida lo que da el verdadero significado es Jesús el estar en la carrera el buscar alcanzar a Cristo eso da el valor a nuestra vida si nosotros nos esforzamos de nuestra vida y alcanzamos una meta que se yo estudiamos llegamos a tener un título está muy bien llegamos a tener cosas está muy bien son cosas que están bien pero no es en eso en lo que se fundamenta nuestra vida eso pasa y la vida sigue adelante tenemos más metas y una meta más importante que es la de llegar a ser como Jesús y eso es lo que da sentido a nuestra vida no lo que hayamos logrado incluso eso tiene que ir quedando atrás y avanzando por más avanzando por el verdadero propósito el verdadero sentido de nuestra vida de llegar a ser como Jesús vamos viendo como Pablo nos muestra como él hacía para llegar a la meta como lo hacía primero reconociendo que todavía le faltaba mucho por llegar segundo dice olvidándose de todo lo que va quedando atrás y otra cosa importante que Pablo nos dice que para llegar a la meta dice hay que esforzarnos por seguir adelante decía hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás esforzándome por alcanzar lo que está adelante aquí hay una palabra clave esfuerzo esfuerzo esforzándome por seguir adelante si aquí hay algo importante aquí Pablo está usando una imagen imaginándose una una carrera en donde si han visto ustedes cuando los 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 competidores van a llegar a la meta se extienden hacia adelante no para cruzar la meta primero si hacen un esfuerzo por por extenderse hacia adelante por eso la reina valera lo traduce de esa forma extendiéndome hacia adelante si es un esfuerzo adicional que se hace por tratar de llegar primero a la meta si Pablo está usando esa imagen de los atletas porque en la vida cristiana debemos de esa manera siempre esforzarnos dar un esfuerzo más por seguir adelante por ir más allá si hay que esforzarse por seguir adelante esforzarse teniendo a la meta en nuestra mente estaba pensando yo un poco en esto de de los esfuerzos si yo quería mencionar esto porque a veces pensamos que se puede que puede tratarse de esfuerzos meramente humanos si o que esta meta a la que vamos a llegar sea una meta a la que vamos a poder llegar solo con nuestras fuerzas solo con nuestro esfuerzo pero no es así el esfuerzo necesariamente en la vida cristiana porque si fuera solo por nuestras fuerzas no creo que hayamos logrado nada no por nuestras fuerzas no no se trata de eso no se trata estaba pensando no se trata de como cuando en año nuevo hacemos propósitos de año nuevo si que a veces no nos duran ni hasta febrero no yo les comento algo les voy a contar algo de lo que no me siento muy orgulloso pero vale vale al tema yo cuando comenzó este año me hice algunos esfuerzos algunos propósitos de año nuevo quien se hizo propósitos este año si siempre es una buena oportunidad hacerse propósitos y uno de esos propósitos era que iba a salir a correr todas las mañanas desde año nuevo dije voy a salir todas las mañanas a hacer ejercicio mi esposa se me ríe porque sabe que pasaron tres días al cuarto amaneció lloviendo y dije no está muy frío igual al quinto dije no está frío y de ahí me olvidé de este propósito y es que estaba pensando que en la vida cristiana es así a veces si nos proponemos cosas con nuestros propios esfuerzos a la verdad no lo vamos a conseguir y más aún si tenemos este propósito que lo vemos tan elevado de llegar a ser como Jesús si se tratara de fuerzas humanas no haríamos nada no avanzaríamos ni un paso si la obra de nuestra santificación dice la biblia es una obra que el espíritu de Dios realiza en nosotros a medida que nosotros nos esforzamos por estar con Jesús por permanecer con Jesús por estar en Él ese es el secreto aquí nosotros nos esforzamos por estar con Jesús por permanecer con Jesús y es el espíritu de Dios el que produce en nosotros los frutos necesarios Jesús lo ilustra esto de una manera muy importante hay una imagen que me gusta mucho vamos a leerla está en Juan capítulo 15 si esto está en Juan capítulo 15 es una ilustración que Jesús la pone ahí no vamos a Juan 15 leamos los versículos desde el 1 hasta el 8 Juan 15 desde el 1 hasta el 8 dice dice Jesús yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado y se 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 arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y se les concederá mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos de esto se trata el discipulado creyó de esto se trata el discipulado este es el secreto de crecer en la vida cristiana permanecer con Jesús dice Jesús yo soy la vid ustedes son las ramas separados de mí no pueden hacer nada dice Jesús si nada es nada si permanecen en mí dice Jesús podrán dar mucho fruto pero permanezcan en mí ese es el secreto del discipulado es el secreto de la vida cristiana permanecer en Jesús perseverar si hablamos de un esfuerzo es ese el esfuerzo esforzarnos por estar con Jesús por permanecer con Él estar cerca de Él y que Él sea el que produce en nosotros los frutos necesarios como lo hacemos para eso están los hábitos espirituales la oración que importante en nuestra vida la oración de pronto que se yo puede haber muchas luchas que tratamos de ganar y de pronto el secreto está en la oración y depender de Dios dedicar más tiempo de nuestra vida a orar algo fundamental en nuestra vida de discipulado de crecer hacia Jesús es obviamente el estudio de la palabra de Dios estudiar la Biblia cada día alimentarnos de la palabra de Dios que es lo que Dios quiere para nosotros hay una frase que me gusta la escribe la escribe el pastor Rick Warren en el libro una vida con propósito él dice el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios es chévere me gusta el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios ese es el secreto el secreto estudiémosla la palabra de Dios esforcémonos por eso esforcémonos por estar con Dios otro de los hábitos espirituales es estar en comunión con los hermanos compartir juntos si luchamos solos no lo vamos a poder Dios nos ha hecho una comunidad nos ha hecho hermanos para juntos apoyarnos día a día en lograr esta meta en nuestras vidas si vamos a seguir hablando de esto también en los otros propósitos que vamos a estudiar pero vemos como en el discipulado actúan todos los propósitos en nuestra vida y eso es lo que tenemos que esforzarnos esforzarnos significa no perder de vista la meta que tenemos que es a Jesús esforzarnos es tener a Jesús siempre como el centro de nuestra vida tener la mirada siempre en Jesús y como dice Pablo esforzándome por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta tenemos que mirar solo lo que está adelante que es Jesús hay que mirarlo siempre mirar adelante Pablo usa esta imagen también porque un deportista cuando corre en una carrera no puede ganar la carrera si todo el tiempo está regresando a ver a ver dónde están los demás qué hay por atrás si solo está regresando a ver no va a poder llegar a la meta entonces Pablo dice esforzándome por alcanzar lo que está adelante tener siempre en mente lo que está adelante y yo estaba pensando en esto también hace algunas semanas yo tuve un problema con mi moto se me dañó uno de los retrovisores de la moto y no le podía ajustar no podía enfocar bien y me pasaba que a veces yo quería rebasar y como no podía ver en el retrovisor tenía que regresar a ver si había un carro o no si yo creo que no era buena idea porque me pasó unas tres veces que me escapé a chocar con un carro que estaba adelante por estar regresando a ver si había carros atrás y es así en nuestra vida no podemos dejar de ver adelante al menos si en la vida cristiana tenemos una meta no podemos dejar de mirar la meta que tenemos hacia adelante a Jesús si estamos viendo atrás vamos a perder el enfoque si perder la mirada en Jesús cuando tenemos el enfoque correcto en nuestra vida se nos hace más fácil enfrentar las dificultades incluso del día a día cuando tenemos el enfoque correcto cuando sabemos a dónde vamos cuando sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida cuando entendemos que el propósito de Dios no es que yo esté más cómodo cuando entendemos que el propósito de Dios no es que yo tenga más placeres en el mundo cuando entendemos que el propósito de Dios no es que yo tenga más riquezas cuando entendemos que el propósito de Dios es hacerme como Jesús formar mi carácter para ser como Jesús vamos a entender que muchas de las cosas difíciles en nuestra vida tienen un propósito si dejaremos preguntarnos tanto Señor por qué me pasa esto a mí Señor por qué tantas dificultades cuando tenemos en mente la meta a dónde vamos podemos comprender que aún las cosas difíciles de nuestra vida pueden ayudar en ese propósito formar nuestro carácter hacernos más como Jesús porque allá es a dónde vamos también eso es parte del discipulado saber afrontar las dificultades del día a día para que Dios forme en nosotros nuestro carácter hermanos hasta aquí hemos visto algunas cosas importantes hemos visto cuál es la meta de nuestra vida llegar a ser como Jesús hemos visto cómo correr esta carrera hemos visto reconociendo primero que todavía nos falta mucho hemos visto olvidándonos aquello que va quedando atrás y otra cosa importante esforzándonos por seguir aquello que está adelante así podemos correr la carrera de nuestra vida proviene una tercera cosa aquí que es muy importante y cuál es el premio cuál es el premio de esta carrera dice Pablo sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Pablo nos dice que él se esfuerza por llegar a la meta para alcanzar el premio que Dios ofrece en Cristo Jesús cualquiera podría decir pero bueno eso no está un tanto interesado esforzarse y competir sólo por el premio podríamos pensar de esa manera pero yo creo que Pablo mismo nos explica cuál es el premio para él unos versos antes en Filipenses 3 en el versículo 8 Pablo nos comenta esto dice y a decir verdad incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo para ganar a Cristo para Pablo el premio que esperaba recibir era Cristo el premio que él esperaba recibir era Jesús mismo estar con él permanecer en él tenerle a él ese era el premio yo creo que a veces nosotros pensamos en las recompensas del cielo y nos imaginamos en lo bonito que será los placeres que disfrutaremos que se yo las calles de oro en el cielo y pensamos en eso como las recompensas que Dios me va a dar pero yo creo que si en realidad comprendemos la situación si en realidad amamos a Jesús como él quiere que lo amemos si en realidad tenemos esto en mente sabremos que la recompensa más grande más allá que todo lo lindo que puede hacer el paraíso la recompensa más grande es poder estar con Jesús poder permanecer con él poder mirarle a él no creo que nada nada en el cielo se pueda comparar con eso estar con Jesús las recompensas no son terrenales la recompensa no es prosperidad la recompensa no son bendiciones para ahora la recompensa de la vida cristiana el premio de la vida cristiana es Cristo es Jesús es Jesús que más podemos pedir a mí me encanta un salmo un salmo muy chévere este es el salmo 27 en el versículo 4 me gusta lo que dice el salmista dice una sola cosa le pido al Señor es lo único que persigo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo ojalá nuestra actitud podría ser la del salmista una sola cosa hago por una sola cosa me esfuerzo en la vida una sola cosa busco habitar en la casa del Señor en la presencia del Señor todos los días de mi vida eso es el premio es lo único que buscamos es lo único que debe dar sentido significado y valor a nuestra vida el premio de nuestra vida cristiana es Cristo mismo cuando nos damos cuenta de esto comprenderemos que cualquier recompensa material terrenal no es nada comparada con Cristo ahora es claro que como consecuencia de deleitarnos en Cristo vamos a recibir la vida eterna vamos a recibir las bendiciones del paraíso pero no esa no es la motivación la motivación es estar con Cristo si es lo único que nos que nos puede motivar la vida eterna Él ya la ganó para nosotros la vida eterna no la ganamos nosotros la vida eterna Él ya la ganó con su muerte en la cruz Él pagó el precio al entregarse para pagar el precio de nuestros pecados para morir por nuestros pecados Él ya la ganó por nosotros la meta de nuestra vida es estar con Él disfrutar de Él disfrutar de su presencia me encanta a mí hay una canción de este músico Marcos Vidal que se llama cara a cara en esta canción me gusta la letra porque aquí Él dice no me importa en el lugar de la mesa que me haga sentar no me importa el color de mi corona si la llego a ganar Él dice en la letra solo déjame mirarte cara a cara solo eso solo eso eso es lo más lo más importante hermanos quiero concluir este mensaje quiero simplemente hacer notar que la carrera de la vida cristiana la carrera que hemos decidido correr no es una carrera de velocidad no es una carrera de velocidad no son 100 metros planos no son 200 metros planos ni siquiera son las 5 10 20 K es una carrera de resistencia porque es una carrera que va a durar toda nuestra vida toda nuestra vida es una carrera de resistencia una carrera de resistencia gracias y haciendo solamente un resumen de todo lo que hemos hablado quiero decir para llegar a la meta de la vida cristiana debemos primero reconocer a donde vamos y tenemos que reconocer lo que nos falta por recorrer debemos esforzarnos cada día por seguir adelante con la esperanza de recibir el premio que Dios promete el cual es Cristo Jesús y una frase final en la carrera de la vida Jesús es el camino Jesús es la meta y Jesús es el premio que tal si nos ponemos de pie para que tal de la vida